Adelante, déjala salir, déjala salir, échala, Ronien ven pa'ca, Ronien, ahí, ven Ronien pa'ca, échala, ponte allí para la tanga ya, échala, échala, Ronien ven, ven Ronien pa'ca, aquí Ronien, tiene que contarle, a pu**a no tiene nada, ¿Cuántos van ahí en medio? Ponte ya, Zunier, ponte ya, gracias Venga, Johnny, para acá No, porque yo se está aportando A 22, 22 Ahí dejando pasaje ¿Cuántos van? ¿Cuántos van aquí? 27 29 a 28 con esa Cójale aquí alante, Zunier No, 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 no No, no, no No, no, no Hay 52 con esas hasta ahora, pero yo voy a rebajar las que no son mías.